qué tal amigos de carmotor como están bienvenidos al canal les cuento que por fin he tenido la oportunidad de manejar el nuevo jeep wrangler es la primera vez que lo conduzco así que quiero que me acompañe en este vídeo brevemente a contarles algunos aspectos que cambia esta nueva wrangler incluso la versión rubicon que les voy a mostrar en un momento para empezar esta wrangler es un vehículo todoterreno para aquellos que no lo saben este es un vehículo que tiene un esquema un chasis de tipo largueros y travesaños muy parecido a lo que tienen las picas pero este es un vehículo mucho más enfocado al off road y es un vehículo que mide más o menos 4 metros con 80 centímetros de largo y mantiene la esencia que caracteriza este producto a lo largo de muchos años que proviene del jeep willys del año 1941 van a notar lo rudo y robusto que se ve por ejemplo con las bisagras de las puertas expuestas hacia el lado exterior porque estas puertas se pueden desmontar entonces qué es lo que cambia en esta nueva wrangler 2024 son ligeros cambios estéticos pero lo más importante es el cambio mecánico pero antes quería comentarles un poco sobre los cambios estéticos los faros ahora que son full led también en la versión rubicon vamos a ver que tenemos un contorno led bastante agradable y la parrilla con estos característicos siete huecos o vamos a notar de que tienen otra geometría es mucho más angosto y es más alto lo que permite una mejor refrigeración y por supuesto vamos a encontrar estos robustos para golpes y estos anclajes por aquí para poder sujetar al vehículo en el caso de que tenga que ser remolcado también vamos a encontrar los faros de uso diurno con los intermitentes y un gran despeje al suelo con muy buenos ángulos de ataque de salida y un ángulo ventral pero en esta ocasión notarán de que tenemos estas pisaderas laterales cromadas con algunos jeves para poder soportar el que nosotros nos trepemos al vehículo estos neumáticos que son nexen y si no me equivoco son all-terrain son de 17 pulgadas 245 perfil 75 muy buen perfil para poder sobrellevar caminos en muy mal estado notarán que en la parte posterior tenemos este esquema de color negro es una carrocería bitono y el techo se puede desmontar casi por completo para dejarlo básicamente en esqueleto y tener un vehículo tipo de escapotado ok la rueda de repuesto de tamaño completo en la parte posterior los característicos faros en forma de galón de combustible muy interesante por supuesto más anclajes por aquí y la apertura de la puerta es de esta manera lateral dividido no nosotros podemos hacerlo de esta manera simplemente para acceder a algunos objetos dice jeep por aquí algunos elementos de esta generación la jl aquí indicaciones de cuánto es lo que mide cada uno de las versiones la de dos puertas o en todo caso la de cuatro puertas y la ventana simplemente se eleva de esta manera es de manera hidráulica y vamos a encontrar un muy buen espacio miren las barras de tipo antihuelco cuando nosotros desmontamos parte del techo bastante interesante tenemos una toma de corriente 12 voltios etcétera no hay aquí algunos huevos de pascua por ejemplo dice jl más adelante vamos a ver al jeep willys vamos a cerrarlo esto de aquí y una vez que ingresamos miren el sonido no de la puerta muy clásico para los puristas de la marca miren cómo se les quema en la parte superior para el techo desmontable desde aquí simplemente sacamos estos anclajes y retiramos digamos la capota de la parte superior de asientos de tela en esta versión sport que tiene muy buen soporte lateral regulables de manera manual por aquí tenemos el cierre centralizado las manijas características algunos huevos de pascua tenemos a la versión gladiator que está basada en la ranger y también aquí tenemos a la ranger una vez que nos trepamos vamos a notar un poco de la distribución de los elementos bastante clásico pero mejora porque tenemos una pantalla de 12,3 pulgadas muy completa con gran nitidez muy buenos gráficos y muchas opciones para poder visualizar aspectos del off-road además de indicadores complemento como la temperatura de aceite presión del aceite dinámica del vehículo entonces es una pantalla muy simpática muy bien plasmada y muy bien integrada en este tablero con un estilo rudo con estas agarraderas además tenemos nuevos materiales tapicería con estos elementos de tipo gb en la parte superior un cuadro de instrumentos analógico pero en el centro una pantalla muy completa en la cual vamos a poder configurar muchas opciones como la presión de los neumáticos vamos a poder ver datos de viaje el off-road las asistencias avanzadas a la conducción etcétera no me gusta como lo han plasmado incluso aquí tenemos el indicador de qué tipo de tracción estamos utilizando porque tenemos aquí la caja reductora aparte para seleccionar to high for high y el for low en la palanca de cambios vamos a encontrar el Jeep wheelies muy bonito además de lo que vemos aquí en el parabrisas no sé si lo pueden notar el Jeep wheelies de los años 40 tenemos todos los controles para el sistema de climatización además de calefacción del volante ventilación no solamente calefacción de asientos perdón para ambos ocupantes lo cual es un gran nivel de equipamiento tenemos el sistema de start-stop además del control de descenso desactiva el control de estabilidad entre otras cosas como la parilla del volumen todo muy enfocado al off-road a la aventura miren por aquí tenemos las los pestillos para los vidrios que no se encuentran en las puertas porque recuerden que las puertas son desmontables entonces tenemos por aquí todos los controles tenemos una bandeja para que puedas colocar tu teléfono puertos usb aquí dice media entonces es un espacio bastante bien aprovechado tenemos dos posavasos por aquí tenemos un apoyo brazo central con dos compartimentos uno más profundo con otro puerto usb y una guantera un poco compacta pero suficiente para colocar la documentación y por supuesto aquí viene incorporada la antena se elimina la antena y se incorpora aquí en el parabrisas además este parabrisas es gorilla glass es un parabrisas mucho más resistente y por supuesto aquí tenemos los anclajes para poder desmontar el techo así que bastante interesante tener la oportunidad de interactuar con este vehículo que no no había tenido antes esta oportunidad porque es un vehículo un poco costoso entonces no es muy fácil acceder a un demo de esta unidad así que más o menos aquí les voy adelantando algunos de los cambios que recibe este nuevo Jeep Wrangler notarán que digamos los portarrevistas o los posavasos en las puertas son estas ligas o estos sujetadores ok bueno vamos a manejarlo ahora sí para poder contarles un poco más sobre la mecánica y qué es lo que cambia en aspectos dinámicos en este nuevo Jeep Wrangler bueno ahora que estamos al volante de esta nueva Wrangler quería comentarles brevemente algunos de los aspectos que cambian principalmente en el lado mecánico que tenemos un nuevo bloque de aluminio este es un nuevo motor de dos litros de cuatro cilindros turbo cargado que genera 270 caballos de fuerza y 400 Nm de torque que es una importante evolución con respecto al Pentastark que tenía el modelo anterior ahora yo particularmente no he tenido la oportunidad de conducir la Wrangler nunca esta es la primera vez pero que si he tenido oportunidad de interactuar con ese motor Pentastark y la verdad que creo que este dos litros menos durante el recorrido que hemos hecho el día de hoy que son un poco más de 200 kilómetros cumple muy bien y le sobra la potencia y torque para poder mover a este vehículo y llevarlo a cualquier lugar donde tú quieras a los peores terrenos y la otra importante mejora es que cambia la suspensión ahora es una suspensión provista por Dana que supone importantes mejoras en cuanto a la articulación de la suspensión en cuanto al nivel de confort que es lo que me comentan algunos colegas que ya han tenido oportunidad de conducir el modelo anterior así que me agrada en general esta experiencia conduciendo este nuevo Wrangler de hecho es una experiencia bastante curiosa por cómo es el puesto de conducción todo lo que involucra este vehículo y también las inercias que presenta este vehículo es una experiencia interesante pero sumamente divertida y que espero más adelante tener la oportunidad de conducirlo durante mucho más tiempo convivir con el auto para contarles un poco más de cómo es vivir con este nuevo Wrangler 2024 que además incorpora varias asistencias avanzadas a la conducción entre ellas el control crucero adaptativo y la alerta de colisión frontal y bueno amigos hasta ahí esta experiencia con el nuevo Jeep Wrangler ha sido un día de pruebas son pocas horas pero al menos he tenido un primer contacto con este vehículo todo terreno más adelante como les comenté espero estar manejándolo durante más tiempo para contarles más detalles y contarles cómo es la experiencia de convivir con este vehículo espero que se suscriban y nos vemos en una próxima oportunidad